¡Atréjate! Con Javier Cárdenas De lunes a viernes aquí, de 10 a 7 de la tarde Y el sábado de 10 a 2 ¿En cuánto salen estos pisos? Los precios comienzan en 312.000 De aquí, por supuesto, con los 312.000, ¿no? Perdón, es que... Hablo usted demasiado rápido para mí Me refiero que lo que es el precio Este de 312, que es lo que Ustedes piden ¿Cuándo ustedes ya lo venden o anteriormente Ustedes ya tenían otros pisos? Es que, de verdad, Hablo usted demasiado rápido, perdón usted que le insista No se preocupe, no se preocupe ¿Es que ya cuando ustedes ya lo tienen Normalmente, digamos, en venta O la gente ya conoce como sí? ¿Que la gente ya conoce como sí? Sí ¿Como sí qué? Es que no lo entiendo Me refiero Lo que es la urbanización que ustedes tienen Que es un complejo, digamos, grande, ¿no? Me imagino si era puerta cerrada Si era urbanización privada, ¿no? Es que en realidad no hay ninguna urbanización cerrada O sea, eso no es posible ¿Es que está en calle o cómo está? Ahora mismo, vamos a ver Esto está justamente al lado del campo de gol de Cabo Pino Y ahora la segunda fase Hay una garita de seguridad En su día yo me imagino Que cuando el ayuntamiento se haga cargo Claro, que es cuando ya entonces cierran todo Y lo dejan ya curioso, ¿no? Hombre, por lo menos Cerrar no se puede cerrar Que ahora mismo esto se está pagando A nivel de comidades Pues me imagino que querrá abrir el paso, claro Ya, ya, lo entiendo perfectamente ¿Y esta forma de pago, digamos Que habría que darle? ¿Primeramente una entrada o...? No, en principio no Porque la casa está terminada Y se puede ir a la mañana Ah, así que está ya terminada, ¿no? Sí, sí, sí Pero de aquí, por supuesto, con la terminación ustedes, ¿no? ¿Perdón? Que se puede ir a la mañana con la terminación ustedes Sí, sí, no La casa está a la misma para entregar ¿Y por qué? ¿Cómo que está por...? No entiendo Me refiero que ustedes como construcción Han hecho más cosas, ¿no? Sí, sí Nosotros llevamos 40 años en la cosa Correcto Por eso digo que se puede ir a la mañana con la terminación O normalmente ya Ahí crean ustedes ya la documentación necesaria Una creación independiente Al mismo tiempo, por supuesto Justificada Por base de autorización del ayuntamiento ¿El que no le entiende lo que tiene que dar? Que se puede ir a la mañana con todo lo que ustedes ganan Dentro de lo que es estas urbanizaciones Sí, me refiero, ¿no? Con comunidad y todo esto, ¿no? Sí, con la comunidad está constituida Ahí, ahí, ahí Ahí ha pillado Y luego hay edificios que tienen más... Algunos que están más vendidos Ya, entiendo Y ahí es cuando ya, ¿verdad? Ya está constituido La comunidad está pagando unos 439, 440 euros al trimestre 400 Cuevas, está muy bien Dependiendo también de luego los propietarios En el bloque ¡Vamos! ¿Perdón? Están buenas las chavalas por allí, ¿eh? Me imagino que como en todos los sitios Donde hay mucha gente de fuera Y la mezcla, pues... ¿Cómo es su nombre de pila? Mi nombre de pila es Ignacio 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 Me puedes llamar... Me puedes llamar Igna Igna Igna, sí Que me como le llaman todos Si usted quiere Igna Le puedo enviar una documentación ampliada por mail Es que tengo dos cuentas de correo Pero las dos las tengo con fallos Entonces, yo le voy a llamar a usted De aquí a un rato Ya si le llamo ya esta tarde Ajá De aquí tú, ¿no? ¿Perdón? Que si de aquí tú ¿Que ya? No, que si de aquí tú ya cuando te lo he dicho ¿Que si yo qué? Es que no lo entiendo bien Me refiero que si de aquí ya cuando vayamos O normalmente usted se adapta a todo Eh... Bueno, yo con los clientes normalmente no tengo relaciones Claro Le entiendo, le entiendo Es usted muy amable Igualmente, Ignacio Muchísimas gracias Que tenga usted un feliz día Igualmente, gracias Venga, muchas gracias por venir Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Montor, buenos días La tienda Yolanda ¿En qué puedo ayudarle? Oye, oye Mira, está el señor aquí, David ¿De parte de quién, por favor? Es para un precio de un coche Que estuvimos ahí en el concesionario Viéndolo y no Estuvo hablando y de eso Vale, de acuerdo Un momento, por favor Con el David este Na, 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 na Na, na Dígame ¿Eh, David? Sí Oye, mira Que está hablando con Yolanda La chica está de la recepción Soy Fernando No sé si me acuerdas de mí Que estuvimos viendo un coche allí Un 4x4 ¿Qué coche? Pero que lo estuviste viendo conmigo Que te dije que a lo mejor Me llevaba dos coches Que uno se va a llamar a mi cuñado ¿Pero cuánto haces esto, hijo? Porque yo no me acuerdo Pues esto ya hace ya 3 o 4 semanas que estuvimos allí Mi hermano y yo Pues no me acuerdo Bueno, a lo que vamos A ver Es que tenemos dos coches en negro Los queremos iguales Sí Con las matrículas que vaya enseguida y todo ¿Sabes? Porque es para las familias Y una cosa ¿Te lo podemos dar en negro? ¿En negro? ¿El qué? ¿El dinero? Sí Que me estoy quedando Es que no recuerdo quién eres Fernando Si tú me conoces Porque estuve yo En la avenida Ciudad de Barcelona Que luego llegó mi mujer Rosario Una mujer así con el pelo largo Pero a ver si se está Usted equivocando de persona Que no me estoy equivocando, payo ¿Qué me está ¿Qué pasa? ¿Que no quieres Venderme el coche o qué? No, yo te vendo 1, 2, 3 o 20 Los que hagan falta ¿Qué pasa estoy? Pues lo que te digo Sí Espera un momentito ¿Verdad? ¡José! Mira, mueve la funeta Que está a los municipales ¿Perdona? Nada, nada Perdona, está usted Oye, escucha un momentito ¿Te interesan unos móviles que tengo? Pues no, hijo Yo tengo móvil de empresa Gracias a Dios Bueno, ¿esto cómo se puede hacer? Eh, lo de los coches Lo de los coches Tenemos los dineros y todo ¿Esto cómo lo hacemos? Joder, pues tendremos que ver verdaderamente ¿Qué coche es el que usted quiere? El alto de gama El alto de gama El que lleva de tú El que lleva de todo El que lleva de todo Pero, ¿qué motor vimos? El motor más potente Hablamos de casi de 40.000 billetes Eh, sí Bueno, pues sí Sería el acabado Innova, más o menos El Innova ese El que tú estás diciendo Bueno, pues nada Pasa ese y lo vemos Escucha, venga Una cosa que te voy a hacer Sí ¿Te llevamos el dinero ya? Pues si lo tienes, tráetelo Venga, ¿cuánto tienes que llevar el tío? Pues si son 40.000 cada coche Pues eso, 80.000 80.000 ¿Y eso es que te lo metemos En bolsa o lo que sea, ¿no? En bolsa, hombre Si me lo puedes traer en un sitio más normal Mira, yo te lo voy a llevar de la siguiente manera Te digo para que no haya ningún trape ni nada Te lo voy a llevar en caja de fruta Sí, sí, sí El dinero dentro de las cajas de fruta Si me dices que te lo lleve en bolsa Y me dices que no Te lo llevo en caja de fruta Y ahí no se entera nadie Yo te lo meto para dentro de ahí las cajas No, pero si la cuestión es que no se entere nadie Nos tendremos que enterar Porque tendremos que hacer un recibo Usted se tendrá que llevar todo legalmente A mí no me da falta que me des el recibo ni nada A mí me dices el coche Y me lo llevo y ya está Pero, pero vamos a ver El coche yo lo tendré que matricular Y claro que los procesos no son Aquí llego, le doy el dinero y pa'lante ¿Y eso se entera Hacienda si lo compro? Que si se entera Hacienda Hombre, pues se puede enterar Sí, claro Porque el coche lleva IVA Y vamos a ver Que a mí no me metas IVA Y si hay que pagarte más billetes Se te pagan Pero que no se va a colocar Que esto es todo de la fruta Bueno, ¿cómo me vas a meter en un marrón? ¿Me vas a meter en un marrón con algo del coche? Pero, pero que yo no le estoy metiendo ningún marrón Mira, te voy a ir a ver esta tarde Y te quiero ver a solas Tranquilo, ya verás cuando te lleven los billetes Ya verás como se te quita de todos los papeleos estos No, que vamos a ver Oye, no me hagas que vaya para allá y me mosqué contigo, ¿eh? No, pero vamos a ver Si es que yo tampoco le estoy diciendo que se mosqué Ni que no se mosqué Estás cambiando mucho del día que fui a ver los coches Estás cambiando mucho a hoy Que te estoy llevando los talegos Y no quieres saber nada ¿Tú eres vendedor? ¿Tú eres vendedor? Yo soy vendedor, claro ¿Tú no eres vendedor? ¿Tú no me quieres vender los dos coches? Estás acobolado Que si se los quiero vender Yo si se los quiero vender Vamos a ver ¿Por qué no se los voy a querer vender? Oye, que estoy hablando con este Con el de los coches Este moño Oye, yo te digo Oye Mira, que vamos esta tarde para allá Vale, vale Pues nada ¿A qué hora van a ir ustedes? Para estar yo por allí Mira, nosotros vamos a llegar allí sobre las 5 de la tarde Esta manera te voy a pasar un momentito con mi cuñado Espera David Sí Que sí, sí, dramático Tú fíjate que es que toda la mañana le escucho ya Sí, sí, sí Tú ríguete Que como vengas esta noche te voy a dar dos collejones Que verás Tú ya cuando me has dicho que voy a ir para allá Y ya que me estoy empezando a mosquear Ahí ya sí que se me han subido para arriba Oye David, ¿qué tal estás? Bien, campeón, ¿y tú? Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día Que te estamos gastando la broma de parte de Miguel Que mira qué cachondo que está aquí conmigo y todo Que vamos para allá con los billetes esta tarde, venga Un abrazo muy grande Hasta luego, otro para ti Hasta luego, chao, chao, chao ¿Sí? Sí ¿Vende taxi? Sí, ¿quién eres? Sí, chino, que compras taxi Ah, sí, ¿para comprar taxi? Sí, chino Sí, chino Sí, tú chino Sí, ¿cuánto vale taxi? Mucho dinero ¿Coche nuevo? Sí, sí, tres años ¿Se puede probar? Claro que lo puedes probar Nosotros compras taxi ¿Tú propietario? Sí, yo propietario Tú traes 216.000 euros Y yo vendé el taxi, ¿ok? Pero tú te pierdes aquí en Madrid, Chinlú No, GPS, el chino Yo trae el de Japón Ah, claro GPS, si es verdad, ¿ok? Tú venís a comer el establante Sí, señor ¿Dónde es? Vale o pilar Alá lo le... Tento comercial Bueno, Chinlú Que mañana me invitas a comer, ¿no? ¿Dónde es? El establante Kling Kanklun Kling Kanku Mañana voy a comer contigo O a Chinlú ¿Ok? Vale, yo te presento la cortinela Vale ¿Te gusta música de China? Sí, 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 sí Mira, te pongo música de China Oña Kling Kanku Oña Kling Kanku ¿Qué tal como en el tronco? Kling Kanku Kling Kanku Kling Kanku Que me da la grita en dinero, negocio Oye Cuéntame Venga, Guatilú, escúchame Dime Yo mañana te voy a buscar al restaurante Vale, amigo Sí, amigo Yo soy José José Tírame un beso, José Él es simpático Bueno Guatilú, mañana nos vemos, ¿vale? Vale, un beso A ti te de guajar Da el que recibir, ¿no? Me da lo mismo A paliva o a pala A paliva o a pala Claro Venga, un saludo, un beso Adiós, José Chao Cuídate, Guatilú Adiós, amigo Bye, bye Atrévete Con Javier Cárdenas Cuídate 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 Gracias por ver el video